Tu sonrisa es la caricia. Buenas noches, ¿cómo estás? Sigue, por favor. Están en su casa. Pónganse cómodos, ya los acompaño. Abuela. ¿Es necesario que salgan con el niño? Pues, ¿qué más quieres que haga, mamá? Si ya no puedo contar con Dominga para que me ayude a cuidar al bebé. Hay otras empleadas en esta casa, mamá. Sí, pero ninguna en la que yo pueda confiar. Y mucho menos en la tal Carmela. No tienen que irse, porque no se quedan y comparten con nosotros. No hemos invitado mucha gente. Tú no nos invitaste, mamá. ¿Acaso tengo que pasarles tarjetas de invitación para que se queden? No sean tan ridículas. Bueno, mamá, mamá, seamos sinceras. No es conveniente que compartamos con tus invitados. Además, tenemos una reunión a la que no podemos faltar. En la hacienda de los reyes, supongo. Mamá, nosotras no intervenimos en tus reuniones, así que te pido el favor que no intervengas en las nuestras. Bueno, mamá, solamente esperamos que tengas una hora. Muy agradable, vengan. Que se necesite. Regresaremos cuando calculemos que tus invitados se hayan marchado. No queremos encontrarnos con alguno de ellos. ¿Qué nos importa lo que hagan ellos? Que armen todas las reuniones que quieran. Igual nos dan oportunidades de que nosotros también armemos las nuestras. ¿O qué? No hay nada más placentero que tenerlas en nuestra casa. Así que no duden en venir si se sienten incómodas allá, ¿sí? Pues sí, eso es muy cierto. Pero así nos la pasaremos hasta que ustedes tres entiendan que no hay nada que hacer con doña Gabriela. Que lo mejor es dejarla sola, en compañía de su adorado maridito. Mi amor, pero yo preferiría que no habláramos de ese tema delante de personas a las que no les tenemos tanta confianza. Norma, si lo dices por Antonio, no te preocupes porque él es de toda confianza. Sí, por mí pueden hablar de lo que quieran, que yo a estas alturas no me espanto con nada. Estamos muy alegres de por fin conocer a tu novio, Ruth. Es un muchacho muy guapo. Y no solo eso, él es muy tierno. Estamos muy enamorados. ¡Ay, vale! ¡Qué bueno! Bueno, 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 se van a borrar de minucia al montonero. Tu papá me atendió cuando estaba en el hospital y le estoy muy agradecido. Bueno, como médico es excelente y como persona es muy especial. Bueno, sí, desgraciadamente como esposo no es tan especial y tiene sus peros. Es que a veces los papás nos dan unas sorpresas que no nos las esperamos. Sí, y a veces son bastante fuertes. Nosotras también tenemos nuestras quejas. ¿Y Juan David, Norma? Lo deje en la habitación de Juan. Sí, pero... Yo voy a revisar cómo está, ¿no? No, 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 tranquila, tranquila. Él es un pozo de juicio. Hace un momento lo vi dormida profundamente en su cuneta. Por favor, Lucy, retire, que le vamos a servir el plato fuerte. Bueno. Salud. Salud, salud. Salud por estar reunidos hoy. Venga. Salud. Salud. Conozco muy bien a Fernando. Sé perfectamente qué clase de hombre es. Es un hombre al que le gusta el poder para llevar una vida cómoda sin tener que cumplir con ningún tipo de obligación. Es más, estoy segura que por eso fue que se casó conmigo. Y ahora con mi mamá. Mira, tu mamá no es ninguna tonta. Ella sabe lo que hace. A ver qué sentido tiene seguir dándole vueltas y largas al asunto. Que cada cual responda por sus actos, Norma. A ver qué sentido tiene que te quedes junto a ella, mujer. Ay, mi amor, Juan. Si yo supiera que Fernando es una persona que puede manejar la hacienda correctamente y que además no le va a hacer ningún daño a mi mamá, créeme que soy la primera que les digo que estén juntos. Y yo estaría contigo, mi amor. Pero yo sé que eso no va a ser así. Y te vas a quedar toda la vida vigilándola. No. No, 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 mi amor. No toda la vida, pero... Sí el tiempo que sea necesario para que Fernando entienda que mi mamá no está sola y que si tiene alguna mala intención con ella, tiene que cuidarse. Mi mamá se siente a gusto con el pesado ese, por eso se casó. Ven, ven, ven. Yo te quiero hacer muchas cosquillas. Muchas cosquillas. Sí, señora. Muchas cosquillas. Entonces también van a salir esta noche, ¿no? Eso dijo, mamá. Por lo visto, Fernando está empeñado en llevar una vida social muy agitada y no quedarse una sola noche aquí en la casa. ¿Y con quién se verán? ¿Otra vez con... ¿Rosario Montes? No. No, al parecer la compañía de hoy tiene algo de categoría. Pero no se te haga raro que en cualquier momento esa vieja se haga presente en esta casa. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas de par en par para ella y para su flamante esposo. Sarita, yo solamente espero que no te dejes afectar por ella. Mami, mami. Porque tú tienes que saber manejar esta situación. Manga, ella, manga. ¿Qué es eso? Norma, tú estarías tranquila si una descarada te jura que te va a quitar tu novio a como de lugar. ¿Mamá? No, por eso. Y yo obviamente no puedo estar... ¿Papá? ...bien, no puedo estar tranquila con toda esta situación. ¿Ve, Juan David? Pero voy a hacer todo lo posible por no demostrarse. Ni loca, Norma, ni loca se lo voy a demostrar. ¿Qué pasó? Pues yo solamente te aconsejo que tengas mucho cuidado. No quiero que termines agarrada con esa mujer. Te conozco perfectamente y sé que tu paciencia tiene un límite. Jimena, ¿dónde está? Está. Creo que está haciéndole compañía al abuelo para evitar que Malcón y Carmela le caigan a fastidiarle la vida. Es que definitivamente ya no tenemos paz en esta casa, Norma. Esos dos gallinazos andan revoloteando por todos los rincones. Ay, Dios mío. A mí el que me preocupa muchísimo es Juan David. ¿Qué? Ay, con la mamá. No, es que no puedo estar tranquila en un solo momento. Tengo que estar pendiente porque no le tengo ni un poquito de confianza a la tal Carmela. Y a pesar de que me han despedido a Dominga, ¿no? Ay, yo le tenía tanta confianza. No sabes la falta que me hace. No, no, mamá. ¿Este qué pasó, mi vida? No se quiere vestir. A ver, a ver, aguanta el caballo. Aguanta el caballo, hombre. ¿Se puede saber qué significa esa cara de aburrido? ¿Y cuál otra puedo tener, eh? Sí estoy fastidiado, hombre, y no me soporto a mí mismo, Juan. Hay días en que ni me provoca asomarme a la ventana del puro coraje que me da con Jimena. ¿Qué tienes con ella? Lo mismo que ustedes pueden tener con Norma y Sarita. Con la diferencia de que a mí no me recorre horchata por las venas, sino sangre que me hierve de no tenerla a mi lado. Eso es lo que pasa. Bueno, pues consuélate pensando que ya se acercan las fiestas. Así que por fuerza vamos a tener que vernos con ellas más a menudo. Ese no es el caso, Juan. Ese no es el caso, hombre. No se trata de tener un pretexto para hacer un encuentro. Jimena es mi mujer y estamos legalmente casados y hace muchísimo tiempo deberíamos estar viviendo juntos. Ahora, si a ustedes dos no les importa estar lejos de sus mujeres, pues yo no. Yo no pienso igual. Provoca asaltar esta condenada cerca y ir a su casa y exigirle que se venga a vivir conmigo como debe ser. Eso es lo que me pasa, hombre. Mira, Oscar, ya deja de hacerte mala sangre, ¿sí? Trata de pensar que no falta mucho para que estemos juntos definitivamente. Pero mientras eso sucede, trata de hacer otra cosa que atormentarte, hermano. ¿Cómo qué, por ejemplo, Franco? ¿Cómo qué? Mira, tenemos dos juntas pendientes. Hay que ver qué hacemos con los empleados de la fábrica de plásticos. Tú eres muy bueno para los negocios. Ocúpate de eso, hermanito. ¿Sí? Claro que sí, hombre. Esta es la vida de millonario que llevamos, señores. ¡Qué gustazo nos estamos dando con el dinero, hombre! ¡Qué gustazo! ¡Me lleva el tren! Definitivamente nuestro hermanito no tiene un buen día, Juancho. Pues yo no lo critico para nada. Porque me siento igual. Me siento peor que él. Y se me está acabando la paciencia, Franco. Y tengo ganas de reclamar a Norma y a mi hijo por la fuerza. Sí, señor. No sé ni cómo me aguanto. No lo sé. Pues los vi llegar entrada la noche acompañados de dos personas que conozco muy bien. El señor Peralta y el señor Fordán si no estoy mal. Imagino que un par de sinvergüenzas es igual que él. No sé. No sé si sean sinvergüenzas. De lo que sí estoy segura es de que son unos jugadores empedernidos. Bueno, yo ya lo había dicho. Fernando está en las mismas andanzas que antes. Cuando se casó contigo se la pasaba día y noche metido en el casino. Pues claro, espilfarrando todo el dinero que me podía sacar. Imagínense ahora las barbaridades que va a hacer cuando tiene derecho a hacer lo que quiera. Puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, sí. Y no deberíamos quedarnos calladas. Tenemos que hablar con mamá, tenemos que prevenirla, ¿no? Ay, muchachita, ¿ustedes creen que las va a oír? No, por Dios. Don Fernandito tiene todo el apoyo de Gabriela. Abuelo, pero nada perdemos con intentarlo. Me parece que peor sería guardar silencio. Dios, mi vida.